Golpe de acelerador a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Croacia con largas colas en Zagreb. Si todo va según el plan de las autoridades sanitarias, 17.000 residentes de la capital podrán recibir la primera dosis esta semana. La vacunación empezó en diciembre, pero ahora se está dando un impulso para acelerar el proceso. Entre quienes ayudaron en esta iniciativa, la esposa del presidente Soran Milanovic, epidemióloga. Lo que sabemos de todas las vacunas, sin excepción, y creo que es lo más importante que hay que decir, es que con cualquier vacuna estarás protegido de las UCIs, de los ventiladores y, si Dios quiere, de un desenlace fatal. Creo que es de interés para todos. Y Portugal sigue recibiendo la ayuda de Alemania. Un segundo equipo de médicos del ejército alemán ha llegado a territorio luso para ayudar a los pacientes en cuidados intensivos. Los ocho médicos y dieciocho enfermeros aterrizaron en Lisboa para relevar al primer equipo, que llegó a Portugal a principios de febrero. El sol y la ilusión con la que les damos la bienvenida no deben hacernos olvidar que los servicios sanitarios siguen necesitando esta ayuda. Y en España, donde la incidencia acumulada acaba de salir del riesgo extremo, la polémica está servida. La Junta de Galicia quiere que la vacuna contra la COVID-19 sea obligatoria para sus 2,7 millones de habitantes y anuncia multas de entre 1.000 y 60.000 euros. Pues no, no podemos descozar la vacuna.